¿Dónde está? Aquí Esa la Esa la ¿Pues hoy nos quedan de aquí? Sí Es que se ha quedado ganado a ladrar Ahora están muy tranquilos ¿Dónde está? Dice que estaba medio lesionado Es perro, cuidado Dinámica Aquí ven Ok No, pues sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Hola! ¡¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Sela las cuerdas Se la han cruzado Algo ha dicho uno de las cuerdas Sí No, 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 no.